Abre tu aire, libera de la vida, que la bestia te llevará a la bestia, su poder. Abre tu aire, libera de la vida, que la bestia te llevará a la bestia, su poder. Abre tu aire, libera de la bestia, su poder. Abre tu aire, libera de la bestia, su poder. Abre tu aire, libera de la bestia, su poder. Abre tu aire, libera de la bestia, su poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!